Feliz es la sirena, que melodías canta el ritmo y la armonía, llenan su corazón. Si con sirenas cantas, el corazón se agranda, la amistad así por siempre durará. Sing, sing, sing with all your friends, canta, canta, canta y baila la música contigo, sing, sing, sing con tus amigos, canta, canta, canta y la canción no terminará, no terminará. ¡Suscríbete al canal!